Partido de fútbol Pero Igual Con los que estemos a las 10 Empezaremos Hay varias cosas que Que comentarles Y bueno, creo que hoy vamos a empezar Más bajitos que nunca No sé si porque dimos el vínculo ya muy cercano A las 10 Ya son Pues estamos los que estamos, les agradezco mucho Que pasen Sean bienvenidos, muy buenas noches Y vamos a empezar Como siempre en punto La TweetCam de hoy Con varios temas Fíjense que me Llamó la atención El hecho de que Al parecer No he podido Constatarlo Pero parece que así fue Solamente en Cancún Y en Veracruz Que había estado yo La semana El fin de semana previo Hicieron lo de la Toma de las playas Y si es así Y si es así pues No deja de ser lamentable Porque Están dándose ofensivas Y ofensivas En contra Nuestra Y no estamos reaccionando Y la verdad es que Esa protesta Era una protesta Que no iba a detener Ciertamente La privatización De las playas Pero era un primer Llamado de atención Porque el Senado Aún no la aprueba Fue aprobada Por la Cámara De Diputados Ya no alcanzó A llegar Antes de que Terminara el periodo Ordinario Y por lo tanto Tendrán que esperar Hasta septiembre O un periodo Extraordinario Que yo veo difícil Que se convocara Un periodo Extraordinario Y además Para esa reforma En especial Peña Si lo que me dicen Tengo que revisarlo Todavía Es real Es un bruto Y el pueblo Sería muy Dejado Si permite Que eso suceda Antes de las elecciones De las 14 entidades Que van a tener elecciones Manda una reforma financiera Que yo No alcancé A revisar Ahorita les diré Por qué Y por lo tanto Tengo que ver Si es así Porque Jaime Me decía Que están planteando El aumento Del IVA De 16 A 19 Por ciento No sé Si esto sea real Es una intención Que tienen Pero no sé Si así se planteó Me parecería Muy torpe De parte de Peña Nieto Antes de 14 Procesos electorales Aumentar el IVA De 16 A 19 Ha sido siempre Su intención Este aumento Del IVA Sin tocar A los 30 Grandes Grandes Empresarios Que no pagan Impuestos Seguir tolerando Que ellos Sigan evadiendo No hagan Su aportación En base a lo que Les corresponde Ellos pagan Pagarían 500 mil millones De pesos 30 Grandes Grandes Empresarios Que para los que No nos dicen Nada Esos 500 mil millones De pesos En 6 En 6 años Sería El presupuesto De un año Completo Del país Solo 30 Personas Lo pagarían Lo que pagamos Todos los Mexicanos Para un solo Año de presupuesto Entonces Es increíble Que se les siga Tolerando Que ellos sigan Acumulando Riquezas Privilegios Una cosa Totalmente Injusta Y que quieran Que el pueblo Pague 19% De IVA Que dejen Una canasta Básica Chiquitita Jitomate Frijol Arroz Maíz Chile Sin IVA Y a todo lo demás Le carguen El IVA Con el pretexto De que lo fundamental No va a pagar IVA Y metan Toda la carne El huevo El pollo Todo Todo lo que Se consume Lo metan Al IVA Los libros También Que si de por si La gente No lee Con el IVA En libros Pues ya Sería Un golpazo También terrible Y que se siga Permitiendo Que estos 30 No paguen Impuestos Es una visión De Videgaray Es una visión Del Fondo Monetario Internacional Videgaray Fue formado En Harvard Es una visión De Salinas Es una visión Del Banco Mundial De toda esta Gente Que sigue Impulsando Políticas Económicas Neoliberales Totalmente Contrarias A los pueblos Y que ha generado Un mayor empobrecimiento Y una situación Muy grave Entonces Si es así Pues sería Lamentable Porque lo que yo sabía Es que la reforma financiera Esta particularmente Se iba a concretar Al asunto De la banca Que está presionando Mucho Y que quieren Pues sí Que va a haber más créditos Porque ya van a poder Ejecutar a los deudores Sin mayor dificultad Prácticamente De forma Experita Y por lo tanto Los bancos Podrían Casi Como decimos Popularmente Cobrarse a lo chino Las deudas Que de por sí Son contratos Totalmente leoninos Desventajosos Son contratos De adhesión Uno no puede Cambiarles Ni una coma No firmas como está O no Obtienes el crédito Y Las tasas de interés Las condiciones de pago Son totalmente Obscuras Para la gente Y hasta está Ahogada Con La deuda Es que se da cuenta De Los compromisos Que hizo Y eso sí El banco Respeta Porque muchas veces Ni el banco Respeta La propia estructura El contrato Y las condiciones pactadas Sino Se hace lo que les da la gana Pues Sabiendo que la gente No conoce El contrato No conoce sus derechos No tiene con qué Respaldársela Conducer Que algunos Ingenuos decían Que Mario y Constancio Iba a hacer una labor Destacadísima Ahí En favor de la gente Que hoy por cierto Habló Jaime Cárdenas Con él Yo no hablé con él Este Pues es obvio que no O sea Se dio el paso Para el otro lado Y que no es un problema Personal tampoco Yo lamento que Mario haya Tomado esa decisión Porque es un cuadro valioso Este Y hoy Jaime habló con él Por el tema Del IFE Que en breve Lo voy a Comentar Ándale Los trolebus Están allá Viendo el partido De fútbol Y entonces Por eso hoy Este Pero no son los trolebus Porque no son los trolebus Tenemos una Asistencia Todavía bajita Y este Y pues muchos De los que nos ven Ahora Están ahí Viendo el partido De fútbol De fútbol Que hay Si no les interesa Que no veas Televisa Y no Eso ya ¿No? O sea Quieren cambiar Las cosas Y no No se plantean Ninguna Iniciativa En serio Y fíjense Que yo Yo estoy Cada vez Más Claro Y preocupado Para ocuparme De una solución De cómo La gente Está En una Poción Facilona De decir Es un desastre El país Pero yo No soy responsable O sea Son los diputados Es el alcalde Es el gobernador Son los políticos Miserables Pero yo No tengo Ninguna Responsabilidad En el tema Yo soy víctima De lo que está sucediendo Pero no Mueven un dedo Y entonces Esa posición De víctima No encaja Porque en realidad Quieren que otros Les resuelvan Los problemas Y si esos otros No los resuelven Entonces Este Se quedan En la pura Queja De que no Los resuelven Y de que Por lo tanto Son responsables Esos que no Los resuelven Cuando en realidad El responsable Es uno Por permitir El abuso El atropello El engaño Este La arbitrariedad Y luego Quienes se meten A trabajar Para impulsar Una transformación Se Derrotan De inmediato No es que la gente No No es que la gente No reacciona No es que la gente Le van a quitar Sus problemas sociales Entonces no No participan No es que la gente No No quiere Este Realmente Luchar Para justificar En realidad De que no Es uno El que no está Teniendo la convicción En la fuerza suficiente Porque es el ejemplo El que arrastra Y luego las cosas De sectarismo Las cosas De La Este Descalificación De De los propios compañeros Y entonces Todo se convierte En un Problema Realmente Y todo esto Por ejemplo Hay que Consumir De productores locales O sea Puras planteamientos Que de veras O sea Lugares comunes Lugares comunes Pero que no se hace Ninguna O sea Hay que O sea Ya están Mandándole tareas A la gente Hay que No No es yo Yo voy a cambiar Yo voy a Empezar A ejercer mis derechos Con firmeza A participar Yo les ponía hoy El ejemplo De lo de Cancún Yo Platiqué con compañeros Exdiputados federales No los balconeos La verdad Este Lo de la ida a Cancún Y luego yo vi que Pues me la iba a echar solo Entonces dije Híjole Está complicado Lo yo sin dinero Y pues de repente Me vi tentado A suspender Lo de la protesta Y la ida A Cancún Y dije Pero ya Convoqué Y ya dije Y si es importante Y hay que hacer la presión Y entonces ¿Qué hacemos? Yo pensé Que nomás Mi compañero Iba a poner banderitas Ahí que no va a haber nadie Y dije Pues ni modo Así Así me la ha hecho Así no Le echamos Y apagó su pasaje También O sea Que andamos En la quinta pregunta Y afortunadamente Los jóvenes de Morena Nos dieron Nos arroparon Ahí en Cancún Muy bien Este Y luego fuimos A la protesta Que ellos se habían convocado En una playa pública Con compañeros De 132 Y otros jóvenes Y luego llegamos Y están en el estacionamiento En el mirador arriba En la protesta Y digo Oiga Por si Cierro rescate En las playas En una playa pública Y ni siquiera en la playa En la parte de arriba Pues vamos por lo menos Al Iberstar Que antes era el Hilton Y a la mera hora Este Se escucha muy bajo A lo mejor estoy un poco lejos Y a la mera hora Pues ya Un grupo mayor Jaló con nosotros Pero no se quedaron Allá arriba Que ellos no participaban En partidos El sectarismo Otra vez O sea Hombre Estamos luchando Por una causa común Estamos en un objetivo En la misma línea Y es la descalificación Del compañero La Este El pintar la raya En vez de sumar En vez de articular Cuando lo que necesitamos Es generar Un proceso unitario Necesitamos Lograr Tender puentes Con todo mundo Para articular Una fuerza mayoritaria Donde ahí Este No se puede uno andar Con cosas O sea Tenemos que sumar A hombres y mujeres De carne y hueso Con virtudes Y defectos Con debilidades Y con fortalezas Para impulsar Este proceso De transformación Y Para ello Pues hay que hacer Ese esfuerzo De sumar De articular De generar Las condiciones Para que se vayan sumando Y además Con el ejemplo Porque ¿Cómo vamos a convencer A alguien De hacer algo Si nosotros No estamos convencidos Y no lo hacemos Además Porque no estamos convencidos Estamos derrotados Desde un principio Entonces estamos en condiciones Muy, muy, muy adversas Porque El PRD Otra vez Ahí ya de rodillas En el pacto Por México Con Peña Nieto El relanzamiento Que fue el reincamiento Les digo yo De El PAN Y del PRD Por lo menos El PAN patalea Y presenta De las barbáfotas Ahí de las barbareas Protesta De las playas ¿Qué problema Tenían Todos los Muchos jóvenes Y hombres y mujeres Libres Que viven En la zona de playas ¿Por qué no ir a hacer Un evento Ahí de reivindicación De que no vamos a tolerar Que entren En las playas públicas? No, es que ya Ya, pues eso ya estaba Ya lo estaban haciendo O sea, no se dan cuenta Que esa dejadez Este Les quita autoridad Frente a la gente Que dice Bueno, y estos Nomás dicen Pero no hacen nada Y segundo Que no se quedan ahí No es cierto Que Ir más lejos De la reforma laboral Que según iba a legalizar El outsourcing Que ya existía Y metió el pago por hora Este Así iba a ser O sea, al rato van a cobrar Porque la gente pueda Caminar en las playas No le van a permitir El ingreso literal A la gente A las playas Del país Y este Y se van tolerando Y tolerando Y tolerando En lo del IVA ¿Qué van a decir? Si es real Que aumentan el IVA De 16 a 19 Que ponen IVA A alimentos y medicinas Que ponen IVA A libros Ahí ¿Qué? ¿Qué se va a decir? Que ya Lo cobraban Que ya O sea, no es cierto No cobraban Que ya lo querían hacer Y entonces ya lo hicieron Y que es imposible Detener Bueno Pues la verdad Es que Necesitamos Ya Ponernos el corazón En su lugar Yo les ponía el ejemplo De lo que Al final fuimos Dije Bueno Pues si es una voz Solitaria Pues una voz solitaria Pero que sepan Que sabemos gente Que ya no toleramos Este tipo de cosas Hoy voy al IVA Déjenles platico eso Y ahorita regreso Otra vez al tema Que estábamos comentando En general Hoy Me habla en la mañana Jaime Cárdenas Y me dice Oye Gerardo Este Fíjate que Van a presentar Hoy nuestro Resolutivo Nos acusó El PAN En ¿Sabes? Igual Quizás en el mismo Febrero Quizás marzo Del 2011 De haber insultado Al presidente No sé cuántas Necedades más Dijeron ¿No? Al usurpador Cuando sacamos La manta esa De tú permitirías Que un borracho Condujera tu auto No verdad Entonces ¿Por qué le permites Conducir un país Con una foto De Calderón Chachalaco Y que Este Pues no hicimos Ninguna cosa Ilegal Ninguna cosa Fuera de nuestra De nuestro derecho Primero El derecho De libre manifestación Tú tienes derecho A manifestarte Como ciudadano Ya no digo Como diputado Y en el pleno De la cámara Pues nada más Faltaba que los diputados La cámara de diputados Los diputados No pudieran manifestarse Querían prohibir eso Por eso sacamos Esa manta Porque pretendían En el reglamento Prohibir El que pudiéramos Exhibir Mantas Y entonces A mí se me ocurrió Esa manta Que yo no la había visto Antes de que la sacáramos Que di las indicaciones De cómo debería ser Que la verdad Sea dicha Ahí la conocí Es una manta Que sacamos Con conciencia Ya dije A mis compañeros Que me apoyaron Que fue Rosendo Marín Jaime Cárdenas Mario Constanzo Y yo Dice la manta Esto Se animan Si vamos Y ahí vamos Donde estaba La bancada del PAN Y lo historiamos Hombre Era eso Presidente borracho ¿No? Y vamos a seguir Manifestándonos Están perdidos Y creen que no vamos A poder hacerlo Que es nuestro derecho Y Ahí fue La primera sorpresa Los diputados Y diputadas Del PAN Reaccionaron No les digo Como decía Una amiga mía Porque me van a acusar De tontería y media Pero reaccionaron Así ¿No? De manera muy airada Muy airada Entonces Cuando vi yo La respuesta Dije Ándale ¿No? Y entonces Empezó a llamar Al orden El presidente De la cámara Que era Ramírez Marín Y Este Y nosotros Pues ahí Dijimos Pues ahora Nos plantamos Firmes ¿No? Y empezaron A amenazar Los del PAN Que se iban a salir Si no Reteamos la manta Y entonces El presidente De la cámara Al ver que Mucho oficio político Al ver que estaba Muy tenso Todo Declaró un receso Y baja Y se interponen Entre ambas Nosotros que estábamos arriba Y ya empezaron a llegar Más compañeros Del PRD Y del PT A apoyarnos Y abajo Los del PAN Enfurecidos ¿No? Yo creo que Si hubiera habido Contacto Se hubiera generado Ahí una sacapela Porque estaban Muy alterados Y nosotros Pues no somos Mancos Y tenemos Sangre en las venas Se puso Muy tenso Yo dije Ah, Nale, Ahora la veo Y sola Derramas Ahí hablamos Con la prensa Se restableció La sesión Y el presidente Y el presidente Pues váyanse a su lugar Como niños regañados Y nosotros dijimos Pues no Nada más faltaba Que ahora Aquí nos plantamos No pensamos Que darnos Toda la sesión Tampoco Era Ahí plantarnos Un rato Ya que Volviera a agarrar Forma a la sesión Pues en algún momento Eventualmente Nos regresaríamos A nuestros lugares La protesta era Manifestar Nuestro derecho A manifestarnos Valga La aparente redundancia Que querían prohibir En el reglamento Que estaba Elaborando Y discutiendo Total Que a la hora Que empieza otra vez La sesión Pues los del PAN Airadísimos Dicen Pues nos vamos Y nosotros Toda de mulas Ahí adiós ¿No? Como niños Y se salen Pues que se salgan Y entonces interviene El del Verde Que ahora es senador Este escudero Nosotros No estábamos De acuerdo En la injuria La figura Prencial Necedades Y nos vamos También Y yo dije Pues que se vayan Y ahí Para sorpresa Nuestra Ramírez Marín Declara Terminar la sesión Era la primer sesión De el periodo ordinario Ya que empezaba En febrero Y dije Yo pensé Entre mí Ups Ahora sí Se nos va Este A Venir el mundo Encima ¿No? Y así fue De entrada Muy insolentes Algunos reporteros Y yo Como soy Ahí está En Youtube Todo lo que estoy contando Los mandé De paseo ¿No? Que además nos acusaban Que obstaculizábamos Si no estamos Estaculizando nada Ni siquiera tomamos La tribuna Estábamos a un lado Ahí enfrente La bancada del pan Y ahí se empezó Con un fuerte debate Que se fue En aumento Porque en la siguiente sesión Nosotros volvimos A sacar otra manta Que pruebas Que no sé qué Yo saqué otra manta Con la misma figura De Calderón Que decía El senador Belisario Domínguez Acusó A Huerta De asesino Del presidente Madero Y del vicepresidente Pino Suárez Y nunca presentó Las pruebas Le costó la vida A Belisario Domínguez Y todo el mundo Sabía que era cierto Que Huerta Había mandado matar Al presidente Y al vicepresidente Entonces ahí hubo Un jaloneo Con un diputado del pan Que con el que yo Me llevaba bien Por cierto Y a partir de ahí Pues se Se enfrió la relación Y luego Volví a sacar Una manta en blanco En blanco Este Que igual Se engancharon Los del pan Porque son Esa fracción Era increíble ¿No? Y este Y bueno En todo ese debate Fue cuando ocurrió Una Carmen Aristegui Porque ella preguntó Si era real Que había un problema De alcoholismo O no en Los Pinos Denunció Que había habido Presiones de Calderón Lo negó el dueño Luego ya hace poquito Lo aceptó Porque ya le estaban Queriendo quitar La concesión Al dueño de MBS O sea Fue un litigio Realmente Largo Fuerte Al final Quedó claro Que si era un borracho Calderón Este Sacó después El libro Julio Scherer Con testimonios De diversa gente Total Eso fue lo que sucedió Y dentro Y dentro de las muchas reacciones Que hubo Una de ellas Fue que el Partido De Acción Nacional Interpuso una queja En contra nuestra Solo de Jaime Mario Y mía No metió a Rosendo Marín Este En el IFE Están perdidos Están perdidos No tienen facultades Dentro del debate Parlamentario Es nuestro derecho Si el fuero El artículo 61 Constitucional O algo Cubre Es justo eso La libertad de expresión De un legislador Y que no puede ser reconvenido Jamás Dice literal La constitución Jamás De ninguna manera Por sus expresiones Si son equivocadas O no Si son acertadas Si son excesivas Si son blandas Si son lo que sea Eso es insustancial Si, si Yo tengo buenas relaciones Con Javier Corral Me lo encontré ahí En el IFE Por cierto Entonces Nos salvamos muy bien Total Que Este Dos años Se tardaron Yo ya iba A terminar La legislatura Y fui al IFE Y les dije Oigan Es obvio Que están Pensando Resolver Ya que no seamos Diputados Para sancionarnos Es un despropósito Su intervención Es ilegal Es abusiva Es arbitraria No, no es así Lo vamos a resolver Que no sé qué Quién sabe qué Y ya Y entonces Hoy me llama Jaime Cárdenas En la mañana Y me dice Gerardo Va la resolución Efectivamente Reconocen Que no tienen Facultades Son incompetentes Y eso ya lo sabe Todo el mundo Es público Y notorio Lo que se ve No se juzga Y este Pero Le dan vista A la cámara A la contraloría Para que resuelva Si hay Alguna sanción Administrativa Eso estaba implícito Entonces Jaime Se irritó muchísimo Es muy Obsesivo Muy trabajador Y es un recurso Muy amplio Para Presentarlo Dependiendo De lo que finalmente Resolvieran hoy Porque el PRD Fue lo suficientemente Gentil Como para Mandarle Copia De la Resolución Que se iba a presentar El día de hoy Y entonces Él se puso a trabajar Sobre el tema Me dijo Yo voy a estar ahí Como a las once y media Si pudiera Si le estaría muy bien Si no yo Ahí voy a estar Dije No con mucho gusto Voy Jaime Ahí nos vemos A las once y media Yo llegué a once y diez No hubieran visto Las caras que pusieron Ya había yo anunciado En Twitter Que iba a Tenía ya un plan Fuertecito No se me ocurrió Llevar la manta Hubiera estado re bien Aquí está El cuerpo del supuesto delito Este Fíjense Ya me está fallando Lo maldoso Y Pero traía un plan Fuertecito De lo que iba a hacer Si aprobaban su necedad Entonces pues ya Ahí llegué Empecé a ver Cómo se ponían nerviosones Pues conozco Pues a medio mundo ¿No? Está Pedro Vázquez Por el PT Que fue el coordinador De la fracción En la que nosotros Tuvimos La pasada legislatura Por el PRD Camerino Que se ha portado muy bien Este Los del PRI Muy bien ¿No? Este Varios consejeros electorales Se acercaron A comentar Total que fue Percibiéndose Que Jaime es muy formal Muy decente En esas cosas Había un consejero Que propuso Una izquierda Y que Más aguado Que una figura De cera Mediodía En la playa De Cancún Y este Y decía No, pero es que La vista No importa ¿Qué es lo que les preocupa? No, a mí no me preocupa Nada Se resuelvan lo que quieran Yo me voy a pasar Por el arco De triunfo Su resolución Porque es una Resolución abusiva Absurda Arbitraria ¿No? No, pero que O sea, necesidades ¿No? Total No les voy a hacer La historia más larga Fue una larga sesión Lo nuestro entró Como hacia las 3 de la tarde Yo creo Por ahí Íbamos a comer Cuando llegó Que ya iba a empezar Entonces nos fuimos Directo otra vez Al pleno Y me habían puesto A unos policías De civil Para que yo No me pudiera acercar Al presidente Del consejo general Del IFE No, moría yo De la risa Pues me acerqué Igual Según quisieron impedirlo Y yo iba Pues ya Como las cosas Resolvieron Al final bien Después de un debate Bueno Donde Pues francamente Se generó Un discurso De respeto A la oposición De respeto al fuero De respeto A las posiciones Que compartieran o no Y de este De racionalidad Frente a la solución Del tema Solo un consejero Que propuso Manuel Fabio Beltrones De apellido Bolaño Votó a favor De que le dieran visto Vista a la A la cámara Todos los demás Todos Incluido El presidente Valdés Zurita Votó en contra Este Y se resolvió Muy bien Yo pasé a despedirme Después cuando Quisieron evitar Que yo pasara Nada más faltaba Que le pregunten Al Estado Mayor Que tan fácil es Evitar que yo Llegue a algún lugar Y este Y ya Se resolvió bien Salimos muy contentos La verdad es que Es bueno Porque se iba a sentar Un presidente muy grave De por si hay una ofensiva Muy seria Más allá de lo personal Y lo anecdótico Hay una persecución Hay un denuesto Hay un encono En contra del poder Legislativo Que son Ahí están subordinados A Peña Y ni así Los dejan de golpear Subordinados Sacando todas las reformas Contradas al pueblo Haciéndoles toda la tarea Y los siguen golpeando Que los sueldos Que los privilegios Que necedades Media milésima El presupuesto nacional Claro que reciben mucho dinero Claro que hay privilegios Sirvían al pueblo Pero no sirven al pueblo Y no sirven al pueblo Porque los ha Cooptado Peña Nieto Ya dije Que le está dando 30 millones de pesos En especie Para obras deportivas Y culturales En los lugares Donde ellos Lo plantean Entonces La verdad es que Se los tienen Totalmente subordinados Y a pesar de eso Los medios siguen pegándoles Que no sirven para nada Que son unos inótiles Que son De lo peor O sea Toda la batería Cuando hay que fortalecer En realidad El legislativo Y hay que hacer Que lleguen Hombres y mujeres Verdaderamente representativos Del pueblo En las condiciones actuales Cada vez van a llegar Gente más miserable A esos espacios Como se está percibiendo Porque la gente Tiene que reaccionar Tiene que Tomar La responsabilidad En sus manos El destino En sus manos Dejarle Echarle la pelotita Al de al lado Y asumir Que es uno El que tiene que hacer El proceso de transformación Empezando por nosotros mismos Total Que Si hubiera sido Una cosa muy grave Pues hubiéramos hecho un pleitazo Hubiera sido un error de ellos Hubieran salido muy mal parados Pero También hubiera servido De ofensiva En contra del poder legislativo De seguir intimidando De seguir descalificando Y eso era Verdaderamente Muy Desafortunado Muy nefasto Así es que yo Si estoy contento De que se haya resuelto bien De que se haya Superado El tema Que era un tema absurdo Era tan absurdo Que el PAN mismo De verdad Yo digo De manera muy decente No de manera Este Porque le sacara el bulto Sino de manera muy decente Dijo ya hombre Pues ese tema no es tema Ya Ya pasó Ya quedó Ya muere No Este No intervinieron En el debate No dijeron Absolutamente Nada Porque era Era la posición No No era un asunto De De Concesión O de debilidad Era una posición Ya de superar Un problema político Que en los hechos Está Rebasado Yo les decía Hoy a los periodistas Ya lo del alcoholismo De Calderón Ya está superado No porque Ya no sea alcohólico Sino porque Políticamente Es irrelevante Ya Entonces Este Yo Creo que se resolvió bien Nos fuimos muy contentitos Jaime y yo de ahí Este Reitero Que hubo un respeto a Se nos trató Bien Y eso Me parece que era Importante No en el plano personal Porque va Mucho más allá Del plano Personal Y Si comentamos Pues que es lamentable La ausencia de voces En la cámara La ausencia de Actores Que estén defendiendo Los intereses del pueblo La ofensiva brutal Que hay en contra de la gente La situación Pues verdaderamente Este De Adormecimiento Porque a pesar De que hay conciencia De la gravedad De las cosas Hay Como una Un momento De Eso De adormecimiento Y Que tenemos que romper Yo He estado Pues estas últimas semanas Muy En contacto Con compañeros de Morena Que son los que me han Invitado A Veracruz Y me acompañaron En el caso De Quintana Roo Por citar un par de ejemplos Y hemos compartido Reflexiones Sobre la necesidad De que tenemos Que construir Una herramienta De organización Y de lucha Que se requiere Un partido de izquierda Que se requiere Que esté En las principales Luchas de la gente Que se necesita Con el ejemplo Impulsar Los procesos De transformación Y Este Pues El problema Es que no Se está dando Morena No está En esa línea El PRD Muchísimo menos PT y Movimiento Ciudadano Tampoco PT Anda en un proceso De confusión Me parece O de pragmatismo Más que confusión fuerte Movimiento Ciudadano Ha decidido Una línea De acción electoral De ir solo De fortalecer Su propia identidad Yo creo que es correcto Creo que dentro De todo El pragmatismo Que hay Es la posición Más consecuente Más clara En este momento Lo ideal sería La unificación De todos los partidos De izquierda Pero no está En esas condiciones Más bien es un proceso De dispersión En este momento Y este Y así Así nos va a ir ¿No? Porque La tragedia es que No se puede uno alegrar O sea Pierde el PRD Por más que lleve Unos candidatos nefastos Y lo que gustes Y mandes En algunos lugares No en todos Este Pues perdemos ahí Todos Porque sigue avanzando El PRI Sigue consolidándose Sigue generando Este Pues una Una mayor fuerza Que además Es una fuerza Artificial Porque eso de la Fuerza de Peña Nieto Es este No es real O sea Vamos Tanto monos y bordinados Pero está todo Con alfileres En realidad Entonces Es muy lamentable Muy lamentable Y la prensa Pues como está Di una excelente Cobertura de prensa No el día de la protesta Sino el lunes Ahí en Cancún Y este El Universal Ya no lo sacó en papel Pero en la Vía internet Este Desaparecerá El PRD Yo dije Si siguen Como van De colaboracionistas Dándole espalda al pueblo Van a desaparecer No de sus Más de diez años Y por ahí Por el estilo Los matices Las críticas Este Es una cosa Ahí muy Es eso Sesgada Sesgada Parece una contradicción Una paradoja En esencia Decía lo que yo había planteado Pero desvirtuando Entonces Yo digo Si el PRI se va Con sus malas artes A imponer Y la maquinaria Del PRI Va a pasar encima O sea Total Que Que vamos a hacer Que vamos a hacer Con catorce elecciones Donde el PRI Va a pasar encima Donde la izquierda Va a fracturada Donde Va a liado La izquierda Con el PAN O con el PRI Dependiendo los lugares Donde los candidatos Son de un pragmatismo Feroz Donde la gente Está desalentada Donde Morena Está planteando No participar Este Hombre Que escenario Más complicado Porque además Estamos en el Falso debate Ese de si Ir o no A los procesos Electorales Cuando hemos escogido La vía pacífica Para Este Transformar El país Y la vía pacífica Pasa Necesariamente Por la vía electoral No quiero decir Con esto Que ir a las elecciones Como si nada pasara Y seguir participando Como si nada pasara Va a abrir el camino No Yo he planteado Insistentemente El tema De la desobediencia civil El tema De una insurgencia Popular Pacífica Que abra La vía electoral Sobre todo En cuanto a la presidencia De la república Se refiere Y nos ayude A Generar los caminos Para impulsar Un proceso de transformación Por la vía pacífica Por la vía electoral Pero nos movemos En un mar De contradicciones Enormes En un mar De dificultades Muy grandes Y que Pasan Por Desde Nuestra dificultad Para superar Sectarismo Para superar Mezquindades Para superar Diferencias Para superar Este Desigualdades De formación Y de visión Hasta La eficacia De la derecha Para comprar Para dividir De los medios Con esta ofensiva Brutal De la rendición Porque se les reclama A los chuchos La rendición Pero todos los que no están peleando Están En esencia En la misma posición Aunque digan Que ya Los que dicen No sirve de nada Protestar O sea La facilona salida Para no comprometerse Que yo les ponía el ejemplo Si el día 2 De mayo Todos los desfiles De los trabajadores Que se hicieron El primero Se hubieran hecho El 2 No hubiera podido Venir Obama Al Zócalo De la Ciudad de México Se lo hubieran tenido Que llevar a reunirse A otro lado Pero al Zócalo No hubiera podido venir Claro que las manifestaciones Sirven O sea El problema es Que se está simulando Inclusive En las manifestaciones Que se hace Como que se lucha No estoy diciendo Que todos Pero hay quienes Están simulando Para cubrir el expediente Hacen manifestaciones Que saben Que no van A ningún Lado Entonces Todas esas cosas Tenemos que Ir Encontrando La manera De superarlas La manera De Ir Construyendo Esas condiciones De unidad De identidad De fortaleza Primero De resistencia Y luego De poder pasar A la ofensiva Entonces yo Pues estoy dándole Vueltas A la reflexión De cómo podemos Yo creo que vamos A convocar nosotros A un Congreso Del mil Los que lleguen Así Los que lleguen ¿No? Todos los que se afiliaron Y los que puedan llegar Los que tengan interés Y los que quieran Participar En un movimiento Para impulsar El proceso De transformación Y ahí Hacer un plan De acción Lo de las playas Está vivo Tenemos de aquí A septiembre Para hacer Fuerza Y para pararlos Tenemos lo de El tema El petróleo Que van a ir con todo A partir de septiembre De la propia reforma Fiscal Que le llaman Todavía vi por ahí Una mujer que decía No, que sí Muy bien La reforma fiscal Para que el país Marche bien O sea ¿Cómo pueden ser Tan ingenuos? O sea Van a cargarle Más impuestos A la gente Les preguntaron Los diputados Actuales Los senadores Actuales Diputadas Senadoras Cuando andaban en campaña Dijeron Te voy a subir los impuestos Espero que no lo dijeron La gente no hubiera votado Por ellos Y no estarían ahí Pero Es toda esta Entre confusión Entre ganas De no pensar Entre flojera Entre la manipulación De los medios Entre que no se lee Entre que no se está analizando Entre que no Si quiere hacer un esfuerzo De reflexión De fondo Se sigue en los puros lugares Comunes Sin Generar Esos procesos De reflexión De análisis De conciencia Y luego de lucha Porque eso te tiene que llevar No solamente estar pensando Y leyendo Y ya Y no me muevo Sino te tiene que llevar A un proceso De compromiso Obligado Este Que se tiene que transformar En actos En acciones En iniciativas De lucha Puntual Y precisa Este Pues no Estamos Logrando estas cosas Y tenemos que Impulsarlas Tenemos que Generarlas Este Efectivamente Fidelidad llama Eficacia al saqueo Yo Este Pues él fue formado En Harvard Y está Con toda la visión Del Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Con toda su visión neoliberal Es un tipo Yo creo que Viene de un sector Adinerado Y si no se comporta Como tal Este No creo que su origen sea humilde Pero si fuera su origen humilde Es insustancial Porque se comporta Como si viera un sector Adinerado Desprecia a la gente Desprecia al pueblo No le importa Su miseria Tiene una visión racista Clasista De distancia En torno a la gente Y lo grave Es que estamos Permitiendo Que ese tipo de gente Sean los que tomen Las decisiones Y como si Tuvieran el poder Para imponérnoslas Y en realidad Las imponen Porque nosotros Aceptamos esa imposición Porque las asumimos Porque las hacemos válidas No las rechazamos No las resistimos No las confrontamos No las Expulsamos De nuestra vida Cotidiana Si nos Ya viene el aumento De gasolina Pues ya Ni modo Se repela Que mal está Ya me la friega Yo les pongo un ejemplo Lo he estado poniendo Últimamente Las madres de familia En las escuelas En la celebración Del día del niño Y la maestra Son 300 pesos De cooperación Los que estén a favor Y todo muy mal Salen del salón Y apenas están Unos pasos Fuera de la escuela Ya me la friega Como se le ocurre 300 pesos Ni que fuera uno rico De donde vamos a sacar Y luego con tantos hijos Que tenemos Y tal y cual Y no sé qué Pero en el momento Que hay que confrontar Eso y decir No Votan a favor Y hasta Le echan pleito A quien Hace algún cuestionamiento Porque Ah ya ya Por eso la maestra Ya vamos a Claro Así estamos Para todos Así estamos Este En esa condición Entonces La verdad es que Aparece como Como muy difícil Y sin embargo Lo que requerimos Es un proceso De suma De voluntades Y de conciencias Que genere Esa articulación Necesaria Para impulsar La desobediencia civil Y para impulsar La transformación Del país ¿Cómo construimos Esa Conciencia? Yo creo que O sea No puede ser Solamente aquí O sea Porque además aquí O sea No Si Hay que defender Las playas Y luego Este Hay que Dejar de consumir Hay que Y cuando dicen Hay que Lo que están diciendo Es Tú pendejo Velo hacer ¿No? O sea Qué bonito O sea Creen que las cosas Se van a resolver Sin que haya Una participación Y compromiso De los propios Que están Planteando La iniciativa Que están planteando La idea O sea No, no Dan instrucciones No, pues lo que necesitamos No son instrucciones Lo que necesitamos No son ideas Lo que necesitamos Es que la gente Se comprometa En el proceso De lucha Si eso no se da Pues no va A Funcionar Absolutamente Nada ¿No? O sea No, las protestas Ya no sirven Ya lo comenté No, pues si no participas No sirven Si no te comprometes No sirven Si no promueves No sirven Si no eres el ejemplo No sirven Claro que no sirven ¿No? Entonces como El ejercicio no sirve Ya haciendo ejercicio No Pero no sirve O sea No, nuestro primero Hace el ejercicio Y ya que has hecho El ejercicio Y que efectivamente No veas un resultado Entonces puedes decir Que no sirve Pero el ejercicio Sirve La modificación Del cuerpo Se da Pero requiere No es un ejercicio No es un minuto No es una hora No es un día No es un mes No es un año O sea Requiere De la conciencia La constancia Y la tenacidad ¿No? Este No, no es un tema así De que Ah, ya hice Ya, ya Ay, ay, mire Ya, ya A ver No, no No veo aquí No No está el conejo O sea ¿Qué es eso, mano? O sea Que creen que con un soplido Ya las cosas van a cambiar ¿No? Porque están muy indignados Se van a espantar Este De los que están Beneficiándose De tanta Tropelía No, tenemos que hacer Un esfuerzo serio Tenemos que Generar Una respuesta Consistente Y permanente Y eso requiere De un compromiso De todos De entrada De todos Los que estamos Hartos De entrada De todos Los que ya No toleramos Más Esta situación Pero ni siquiera Los que estamos Conscientes Y hartos Estamos respondiendo ¿Cómo le podemos Pedir a otros Que están en la apatía Que respondan Si nosotros Los supuestamente Convencidos No respondemos O sea No les gustó La protesta De las plazas Bueno pues Hagan otra Pero hagan Lo que no puede ser Es que sea La pura Quejadera Sin ninguna Responsabilidad Concreta Sin ninguna Acción Sin ningún Compromiso O sea Es la pura Terapia Ay sí Pobrecitos Cómo sufrimos Qué mal nos va Qué terribles son O sea Eso no cambia Nada Eso lo único Que demuestra Es una profunda Debilidad nuestra Y que somos Parte del proceso De simulación Porque simulamos Que estamos inconformes Simulamos Que estamos comprometidos Simulamos Que vamos luchando Y no estamos Haciendo nada O sea Estamos hartos De la simulación Pues dejemos De simular nosotros Estamos hartos De la corrupción Pues no toleremos Actos de corrupción Nosotros Estamos hartos De la mentira Pues combatamos La mentira Defendiendo la verdad Siendo veraces Y ejerciendo Esta premisa Estamos hartos De los abusos Pues ni seamos abusivos Ni toleremos abusos De la demás gente O sea Seamos consecuentes Con lo que estamos planteando Hagamos un esfuerzo Por hacer Lo que decimos Hagamos una Tarea De que lo que nosotros Estamos planteando A los demás Que hagan Nosotros Seamos los primeros En realizarlo Porque si nosotros No estamos haciendo eso ¿Cómo podemos Pedirle nada A nadie? ¿O cómo esperamos Que cuando le pedimos Algo a alguien Esa persona Responda? ¿Cómo nosotros mismos Nos respondemos? No respondemos O sea Efectivamente Si nosotros No hacemos Lo que estamos planteando Y esperamos Que otros Si lo hagan Solo porque nosotros Se los decimos Que no lo hacemos Hombre Pues estamos Igualitos Que los que estamos Criticando Estamos en la misma Condición De simulación Suena duro Pero es la verdad Es efectivamente Lo que está sucediendo No queremos Hacernos cargo Que lo que pasa Es producto De nuestros propios Actos De nuestras propias O De nuestras propias Omisiones Que son actos También Cuando yo decido No confrontar Un atropello Estoy actuando Estoy actuando Replegándome Y por lo tanto Convalidando Por la vía de los hechos Ese atropello Cuando yo decido Callarme Cuando debo Expresar Mi opinión Frente a un abuso Estoy convalidando Ese abuso Estoy Permitiendo En el menor De los casos Convalidando En el peor Ese atropello Y nosotros Esperamos Que la otra gente Reaccione diferente A lo que nosotros Mismos Hacemos Eso es Un despropósito Si Haciendo Las cosas Y teniendo Autoridad O la gente No Responde O te atacan A los propios Que estás defendiendo Pues imagínate Si nomás Estás haciendo Como decía Mi abuela Como el tío Lolo Pues eso Es simulación No Se llama De otra Manera Exacto ¿Qué vez que Sabemos a la cabeza Podemos decir No De muchas Claro Podemos resistir De muchísimas formas Y podemos Y podemos No convalidar De muchísimas formas Y hay formas De acción Muy frontales Y otras Que son Este Ladinas ¿No? Pero igualmente Eficaces Yo no estoy pidiendo Que se envuelvan En la bandera Y se avienten Del castillo De Chapultepec Pero Que si Hagan algo Que si Dejemos De Simular Que nos Comprometamos En serio A mí me Empieza a cansar El que Le dedique Tanto tiempo A esta Herramienta Reciba Muchísima Convalidación Y no reciba Acciones Concretas De ningún Tipo Ni de De apoyo Ni de ningún Tipo O sea Lo voy a decir Ahora si Con todas sus letras Yo no puedo ir A Cancún Va a ir Gerardo Sé que anda Amolado Pues le echo Una coperacha Oye Gerardo Ahí te va Yo no puedo ir Pero pues ahí te van Veinte pesitos Manosada Yo creo que De algo te van A servir ¿No? Multiplicado por el Número que quieran Pues ya hace Ya hace algo ¿Verdad? No O sea Es que Que haga El que se mueva El que plantee El que Que bien Estás No Muy bien Gerardo Eso No sabes Cómo te admiramos Pues no me admiren Mejor actúen No No me echen porras Mejor Participen No me celebren Mejor Celebrense a sí mismos O sea No De verdad O sea Estoy Y aplica Para torititos Para torititos Porque Este Pues esto es lo que está pasando Todo el mundo ahí muy cómodo Con su trabajito pedorro ahí De Tres pesos Todo el mundo Este Haciendo malabares Con las presiones Y las situaciones Y las dificultades Y renegando Pero sin Compromiso De ninguna Naturaleza Y puse el ejemplo De lo de la cooperación Solo para demostrar Una cosa muy simple Porque además O sea O sea No 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 Así no funciona O sea No tiene O sea Es Se actúa con generosidad Hombre Se actúa con generosidad O sea Estos chavos Que han venido A comprar libros De repente De esa manera Ayudan Y ha habido Jóvenes Que de repente Dan una cantidad Que es Este Importante Para sus Recursos Con absoluta generosidad Y me se andan Promoviendo Me andan diciendo Es un acto De generosidad De ellos Nadie les tuvo que decir Oigan Copérense Miren O sea Pues si Se está viendo Hombre Está Es evidente Las dificultades ¿No? O sea Pero Ah Pero Uta Cómo jodían algunos Para tomar la mitad De sueldo Van a dar todo O sea Imagínate Hubiera donado todo Y ahorita Estaría peor Me estaría llevando A las muchachas En serio Porque a la hora buena Entonces ya No hay Este La solidaridad Solo es Este De allá para acá ¿No? Del Del otro sentido Eso ya no aplica La gente se piensa Tonta Se aplica Bueno Pues entonces Cómo le puedes pedir A la gente Generosidad Cómo le puedes pedir Al de junto compromiso Cómo le puedes pedir Entrega Cómo le puedes pedir Solidaridad Cómo le puedes pedir Nada Si tu ejemplo Es el mismo Que criticas Si tu actuar Es de la misma Mezquindad Del mismo Verte el ombligo Del mismo Este No ser En nada Solidario O sea Cómo Cómo Si no puedes Era Bueno Lo pongo todavía Más fácil No puedes ser Tan amable Siquiera Como para parar El carro Y dejar pasar A la gente Un minuto Dos minutos Se pasa nada Ah Les eches el carro Encima Les eches el carro Encima Al de junto O sea Es Es eso La ley de la selva Sin importar nada Y los de arriba Muertos de la risa De nosotros Que nos estamos matando Entre nosotros Que nos estamos descalificando Entre nosotros Que nos estamos Vituperando Entre nosotros Y ellos Allá Tan felices Repartirnos el pastel Y haciéndonos garras A todo mundo Pues esos son El tamaño De los Problemas Que tenemos Y que Pasan por nosotros Por nuestra Nuestro cambio Yo les decía A compañeros En Cancún Que Nuestro problema Es Que tenemos Estamos dominados Por la cultura Política Priista Todos En mayor O menor medida Y que nos tenemos Que nos tenemos Que quitar Esa cultura Política Es una cultura Política De autoritarismo De agandalle De corrupción De corporativismo De abuso De atropello De esta es la mía Que tenemos Que tenemos que Hacer un lado Que tenemos que Generar Este De otra manera Y se puede apoyar De muchas formas De muchas Maneras Para Si efectivamente Yo no puedo ir a la marcha Bueno pues yo los apoyo De esta forma Difundo Este Hago Planteo Hago carteles Este Hay Muchísimas maneras De participar Hay muchísimas formas De generar Compromiso Hasta donde nos dé La inventiva Y la creatividad Porque ese es el otro problema ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? O sea Como si fuéramos Niños chiquitos Hombre Y no Peludos Hombres y mujeres Hechos y derechos Que podemos Y debemos Hacernos cargo De nuestra De nuestro destino En fin Tengo por aquí Ya son Diez Ya nueve Para las diez Va a empezar a bajar Tela de cebolla Lo leí De Miriam Moscona Muy interesante Libro No sé si a todo mundo Le irá a gustar A mí me gustó mucho Porque Tiene una parte Onírica fuerte O sea De sueños Que ella tiene Es un ajuste Cuentas Espartan Fuertes Y ella Es hija De Judíos Sefardís Los judíos Sefardís Son los que Fueron expulsados De España Cuando Cuando la Reconquista Con los reyes Católicos Que fue una cosa Tremenda Terrible Tanto las alemas Humanas Como de judíos Una barbaridad Y este Y lo curioso Es que ellos Justo El idioma Ladino Que es un español Antiguo Lo empiezan a usar Cuando los corren No antes El manejo Esta lengua Es para todas Esas comunidades Que se fueron A Tesalónica Muchos A Bulgaria A varios lugares Italia A varios lugares Este Y Sobrevive A la actualidad El ladino Es como Nortografía Como lo que escriben Algunos Vean Como se escribe Cebolla Con S En vez de con C Con V Y con Y Como escriben Algunos Yo creo que son Escriben el ladino ¿No? Con nortografía Espantosa Y sin H Y cosas así Es una escritura Totalmente Diferente A la A la ortografía Actual del español Pero que se entiende Este Pues es español Antiguo Se entiende muy bien Aunque así Que es rarísimo ¿No? Porque Este Les iba a enseñar Alguna Cosa Pero bueno Igual no importa Este Bien el libro Yo creo que termina bien Pero quizás A algunos no les gustara El cierre Este Es un buen libro Y seguro En el estado de ánimo En que lo leas Y en el momento Que lo leas Dependerá Muchísimo Les recomiendo Deben de leerlo Este Ah y otra vez Se me volvió a olvidar Del devenir De devenir De Este El ideal Del devenir No Bueno Ahorita les digo Por ahí lo tengo Chiquitito el libro Permítanme un segundo No se me vayan ahí Ya casi acabamos Este Libro pequeñito Pequeñito Que se lo echan Que se lo echan En una sentada Por poco que lean La inocencia del devenir La inocencia del devenir Miren que chiquito es De Michel Onfray Son Cien páginas Una cosa Sí 120 Chiquitito Este Bueno Ustedes Leen un poco más Espacio Es de Gerisa La editorial Es una crítica Es un ensayo Buenísimo De crítica al cine Y de crítica A los filósofos Que dicen una cosa Y hacen la contraria Entonces Onfray dice Pues cualquier filósofo Que se respete Debe vivir Según lo que pregona Y los valores Que propone De lo que estamos Hablando Justamente De vivir Como Dices Que piensas Y dice él Y nadie está obligado De filósofo Dice Ningún filósofo Está obligado A ganar la batalla A lo mejor Él propone Que se debe Vivir de una manera Y no lo logra Porque no es fácil Pero por lo menos Deben quedar Las huellas De la batalla Y de que hace un esfuerzo Para vivir De la manera En que está proponiendo Que se debe pensar Y por lo tanto Que se debe vivir Bien interesante El ensayo Muy muy interesante Y luego trae Un guión cinematográfico Porque hace una crítica Muy fuerte Al cine Banal Y sobre todo Cine de supuesta historia Que distorsiona Y deforma En realidad La historia La manipula De manera Malintencionada Y entonces Tiene un guión De la vida De Nietzsche Que también Ha sido Muy distorsionado Que es verdaderamente Extraordinario Me vino aquí Un tipo Según anarquista Bastante chinchoso Que a la mera No compró Ningún libro Quedó a regresar Y no se llevó El que supuestamente Se iba a llevar Un chinchoso Y está diciendo Donterías de Nietzsche Entonces le leí Una partita aquí Muy fuerte Y por lo menos Esa educada Se llevó Vale mucho la pena Este de La inocencia El devenir De Michelle Ophrey Me encontré Con que Jardines De la memoria Buenísimo De Quintia Les había comentado Un libro Bello Bello Me conmovió Nuevamente Yo ya lo había leído Pues resulta Que no está En librerías Desde el 2012 Está Ya no se ha vuelto A reimprimir No ha sido Reimpreso Reimpreso Este Y Se hizo una locura Reimprimir Ahorita es el verbo En 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 Este Ay se me fue ahorita ¿Cómo se llama el nombre? Este Y Pues ya no Lo voy a vender Bueno Porque ahora resulta Que me doy cuenta Que estoy vendiendo libros A veces Que ya no se consiguen Y yo los vendo Como si fueran Como si los tuviera En la esquina Y es una locura Bueno Porque justo Al no haber Pues su valor Se incrementa De manera notoria Lo fui a buscar Y ya no lo hay No existe Ninguna De las librerías Este No chequé Si en España Pero bueno Ahí costaría El envío Y todo Entonces Ya no sería Tan barato Entonces Este Ese es un libro Precioso Pero que bueno Pues aunque se los recomienden No lo pueden leer Además está también Chiquitito Chiquitito Porque Este Pues no lo hay Y El que ha tenido Mucho éxito El de Mark Twain Está en 250 En el Fondo de Cultura Y en la Gandhi Todavía Seguían 200 Pesos En el péndulo Este Ya el de la Roma No tenía ni uno El de la Zona Rosa Todavía tenía Un buen Número de ejemplares Y Este Yo pues ya Ese ya No lo quiero Seguir vendiendo Porque pues Es pura chamba O sea Cuesta 200 Lo vendo en 200 Ni modo que lo venda En cuanto Y este Además Lo ando mandando A los estados Y le meto tiempo Y todo Luego ni el sobre Me andan pagando Entonces es una locura Estoy con la burra De la tía Cleta Pago para que me alquilen Este Pero estoy contento De verdad Con esto del oficio Del librero Aunque no estoy Resolviendo En la medida Que Que necesito Pero bueno Pues es lo que hay Es lo que hay Este Ya veré Que hago Al final Por lo pronto Pues ahí vamos Ahí vamos saliendo Por lo pronto Pude pagar otra vez La tarjeta Que regrese Los libros Que vendí Baratos por error No hombre Que los van a regresar Al contrario Si he vendido Algunos libros Que ya no se consiguen Este Estuve a punto De cometer Ya lo he platicado Mucho aquí Vendí uno en 80 pesos Que yo creo que Tampoco lo sabe La persona que se la llevó Uno de Ramon Está en 100 dólares Y este Y estoy a punto De meter las patas Con el del De Murakami De la casa del carnero salvaje Entonces lo que voy a hacer Es son dos cosas Mira por ejemplo Hay gente que quiere Que es un librazo El del nigromante Completo Está en 1500 pesos Entonces Pues son jóvenes Los que me están comprando Pues no está fácil Que junten 1500 pesos La verdad Y entonces A ver si les consigo Algún ejemplar Pero ya los encarecieron ¿No? Y eso pues Me apena además Porque yo quiero que lo lean O sea Deben leerlo también Buena parte De la Sosita O de Benedetti Buena parte De las obras completas La tregua Que fue el primero Que leí Que me hizo leer Que me encantó Entonces Pues está bien caro ¿No? Entonces Va a haber como dos cosas ¿No? O sea Para que no se espanten Pues habrá libros caros Que son para coleccionistas O para cosas así Que sería el caso En el que entraría Por cierto El de la casa del carnero salvaje Que por lo menos Debo darlo en 1500 pesos Porque está En 110 euros El libro Este Y otros Que bueno Pues no tiene problema Que los he conseguido baratos La verdad es que Por ejemplo Nemirovsky La he recomendado mucho Y no acaban de creerme Que es una Espléndida escritora Suite francesa Es una montaña de libros Conoce el alma humana Como pocos No es una escritora difícil Y tiene varios libros chiquitos Que sabe El caso Curilov El baile David Goldner Creo que Tiene un montón de libros Este La Nemirovsky Es buenísima De veras El ardor de la sangre Conoce al alma humana Como pocos Como pocos Y es una escritora Además murió muy joven Ella se hizo famosa Como a los 24 años Con el librito El baile Este A los 28 30 Ella era una celebridad En París Y murió como a los 34 36 No No murió mucho mayor Este Es una chingona Bella Tengo Tengo traje Bastante Se consigue Además en librerías En este momento No tiene problema Porque Salamán La reeditó Prácticamente toda su obra Y sí Envió a Estados Unidos Envió a París Envió a todos lados A todos lados Estoy Ya mandé unos libritos A París He mandado A Estados Unidos Este Mandé O estoy por mandar Unos a Inglaterra No Mando a todos lados La verdad es que Eso también No va mal La mayoría de los estados Me hacen pedidos Chiquitos Pero hay habido Algunos que me hacen Pedidos grandes Cuando digo grandes Son dos mil pesos Ni se crean que es Que es tampoco Nada del otro jueves Pero este Pues ya Les mando ahí Un buen paquete De libros Este Miren La neta Los que están preguntando Entre Puede ser en serio Entre en broma La página www Noronalibrero.org Tiene ahí Mi nueva cuenta bancaria Y todo donde Me depositan Para los libros Entonces Si realmente Alguien quiere Ahí ponerse bello Ahí está Este La cuenta bancaria No No tengo que Este Ahí está www Noronalibrero.org Compañor Alfonso Allá en Estados Unidos Me ayudó a hacer la página La verdad es que Lo tengo medio abandonado Él ha sido muy activo Muy serio Yo soy el que Como batallo yo Con el Skype Y mano Ya se me acabó el tiempo Entonces tengo que resolver eso Porque no he hablado con él Para Comentar varios criterios En torno a la página Y estamos por Mandarle Sí ¿Saben qué pasó? Que mi compañera Algo hizo en la computadora Y se le echó a perder Toda la lista de libros Entonces Me temo que tengamos Que volver a capturar Todos Que es una locura A ver si encontramos Una manera Por eso a los que Les he dicho Que les voy a mandar La lista de libros No se las he mandado Todavía Porque no hemos hecho El último Este La última revisión De lo que se vendió Lo que quedó Y de Ajustar Arreglar la página Que quedó Hecha una desgracia Por lo pronto Este Les mando un abrazo Saludos Muchas gracias Y bueno Pues hoy estuvimos Relativamente bajos No llegamos a 500 Pero está el partido De fútbol Que ya Pues así está La enajenación Que le vamos a hacer Imagínense Pumas América Lo veo ahorita En la taquería Donde me fui a cenar Este Bueno Pues así está la vida Ni hacerse mala sangre Este Vamos Vamos echándole Para adelante Y de los trolebuces Hubo una cosa Muy fea Muy desafortunada Una mujer Que cada rato Entraba allá a atacarme Empezaron a manejar La versión De que la habían asesinado Que la habían violado De que De una parte rara Porque un policía ¿No? Eso no checaba mucho Si tengo libros Stiglitz Varios Este Y a la mera hora Era Era falso ¿No? Muy Que 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 Mente más Torcida tiene Nuestro le gusta ¿No? Algunos no son Que buena la verdad Pero bueno Hay de todo Hay de todo Que le vamos a hacer Les mando un abrazo A todos Ortiz Padillas Hace rato Nos está saludando Te mando un Abrazote camarada Y a muchos Que me han estado ahí Marce 10 También desde hace Un rato Este Les mando un abrazo El viejito Este decrépito Del Shah No me falla Ese no me falla Aquí está siempre Hay que reconocerle Su constancia Su permanencia Y eso que no le doy Su cocola ¿Quiere su Este ¿Quiere su atolito? ¿Quiere su atolito? Ya me pasé Ya Me pasé de tiempo No de No de albur ¿Quiere su atolito? Ahí se los encargo A ver quién se lo pasa A dar Este Para que ya se vaya a dormir Calientito Y muy feliz Bueno Les mando un abrazo Estoy de buen humor La verdad Es que fue una jornada Fuerte hoy Pero bueno Muy bueno Lo del IFE No sé si lo Verbalicé Con toda la fuerza Y la claridad suficiente Pero fue muy importante Lo que hoy se logró En el IFE Que bueno Ya Se cierre ese capítulo Vámonos Para Adelante Les tengo una sorpresa Pero se las voy a dar después Primero la voy a hacer Y luego ya Se las presento Si no Nomás ando diciendo Cosas Y luego nos están materializando Les mando un abrazote Pórtese bien Nos quiero mucho Vamos a guardar esto